Mamá, 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 hola amiguitos, ¿cómo están? Le duele la cabeza al profesor Azrael Romero Salinas, el magnato del universo, pero el día de hoy yo le voy a hacer una maldad para que se convierta en un peluche. Bueno, vamos a prepararlo, amigos. Mamá, 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 mamá Oh, oh, me duele mucho la cabeza. Necesito una medicina o un remedio. Voy a levantarme. Voy a ir a la cocina a ver si ya hay algo para sentirme un poco mejor. ¡Ah! Aquí está el remedio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Sabe como a calcetines viejos! Y bueno, ahora es momento de ir a dormir.